La Corte rechazó el pedido de persaltum del gobierno y dio continuidad a la medida cautelar que demora la aplicación de la ley de medios. Susana Trimarco presentó el pedido de juicio político contra los jueces de la causa por la desaparición de su hija. La ex ministra de Economía, Felisa Michelli, fue condenada a cuatro años de prisión por la bolsa con dinero hallada en su despacho en junio de 2007. Mañana habrá actividad bancaria normal en todo el país y garantizan dinero en los cajeros automáticos. La justicia confirmó el sobreseguimiento del expresidente Fernando de la Rúa por los hechos de violencia de diciembre de 2001. Un estudio de la Universidad Torcuato de Itela afirma que la confianza en el gobierno creció 10 puntos en diciembre. El capitán del equipo argentino Martín Jaite confirmó que Del Potro no jugará la Copa Davis en la serie contra Alemania. Boca rechazó el pedido de Román Riquelme y no prolongará su contrato hasta el 2015. Se estrenó en los cines de todo el país un documental sobre la vida de Bob Marley.